Hoy tenemos una jornada donde vamos a abordar el tema de la internacionalización universitaria tal como la entendemos desde la Secretaría de Políticas Universitarias que es con una mirada, como le gusta decir a Fabio de Andrea, decano de la Facultad de Humanidades, contrahegemónica, es decir que es una internacionalización universitaria que vela y está orientada sobre todo a la integración regional y en particular a la región del Mercosur. Es una internacionalización universitaria también que vela no sólo por la movilidad y el desplazamiento físico de las personas hacia el exterior sino por ser una actividad que permite toda la actividad académica de investigación y de extensión de la universidad y que finalmente se constituya en un vector de calidad institucional, fortalecimiento de la institución e innovaciones de todo tipo. Justamente, ¿de qué manera se fortalece esa integración regional? ¿A través de qué puntos? Bueno, por supuesto que la movilidad física de las personas es uno, el encuentro presencial de estudiantes, de docentes, claro que es uno de los medios privilegiados de esa internacionalización, pero estamos velando también mucho por la internacionalización en casa de manera que la dimensión internacional llegue a toda la comunidad universitaria y no sólo los que tienen las posibilidades, las oportunidades o los medios para ir al exterior. Y esto puede ser, por ejemplo, adquiriendo mayores competencias lingüísticas o internacionalizando el currículum, internacionalizando el campus, que no es solamente tener cursos de lenguas extranjeras, sino incluso poder aprender disciplinas en otra lengua, por ejemplo, con la presencia de un profesor de otro país, que incluso puede ser incorporado a través de herramientas virtuales, lo que ahora se llama movilidad virtual, no tiene que, por eso, involucrar necesariamente el desplazamiento físico. Esto incluso hasta es más ecológico, más sustentable, digamos, en términos ambientales. ¿Y desde la SPU hay programas o líneas de financiamiento específicos para esto? Así es, y la Universidad Nacional de Río Cuarto ha participado, sobre todo a través de la Facultad de Humanidades, pero todas sus facultades han tenido algún grado de involucramiento, por ejemplo, lo que fueron las redes de investigación del Núcleo de Estudios e Investigaciones de Educación Superior del Mercosur, lo que fueron los programas de intercambio de grado académico en español y portugués, el programa de movilidad de docentes del Mercosur. Ha habido varias líneas con distintos niveles de continuidad en los últimos años de los que la universidad ha tomado bastante provecho. ¿Cómo es esta relación de la internacionalización universitaria con la calidad de la universidad? Bueno, eso depende pura y exclusivamente del uso que la universidad, la institución dentro de su autonomía, hace de las oportunidades que el mundo de la internacionalización le ofrece, de qué manera logra capitalizar todas las actividades que implican incorporar la dimensión internacional de manera que mejore la docencia, mejore las técnicas o los modelos de enseñanza-aprendizaje, de manera que los investigadores se puedan como prender y sumar a investigaciones de vanguardia que muchas veces ocurren en otros idiomas, no solo en español. De qué manera también los estudiantes pueden acceder a cátedras en otras universidades que les permiten hacer que su currículum se vea un poco más enriquecido, accediendo a contenidos que por ahí la propia universidad no ofrece y cómo luego esa experiencia individual del estudiante, del investigador, del docente, derrama o se capitaliza para la facultad, para la cátedra, pero luego para toda la institución. ¡Gracias!